Uno de los más felices con el título de Internacional fue Edson Auer, Sofía, la pequeña que con su gol hizo celebrar al volante equipeño. En la jornada final de los Juegos a nivel inicial, las instituciones educativas de Internacional y la Libertad protagonizaran un emocionante cotejo. Las niñas durante el lance dieron lo mejor de sí, diversión plena, el deseo de ganar era innegable. La apertura en el marcador llegaba a través de Sofía Aguayo. Con la ventaja, el Inter se iba al descanso. Cabe señalar que cada tiempo es de 10 minutos. La tendencia no iba a cambiar, sin embargo, por una desconcentración, Estrella Esquivel lograba el empate para su cuadro. De esta manera tenían que ir a la tanda de los penales. Sofía Aguayo y el 1-0 para Inter. Cristel Vegaso erraba, la Libertad se encontraba en desventaja. Trinity Larson anotaba el segundo y sería Estrella Esquivel, autora del empate en el tiempo regular, la cual fallaba y permitía que el Internacional se quede con la victoria. Al final, lo importante es que las niñas cerraron con broche de oro jornadas en las que la diversión fue la absoluta campeona del torneo. Contento por ella, muy feliz y esperando que siga mejorando. No, sí, sí, siempre jugamos en la casa y todo y ella está aprendiendo. Tiene condiciones, ¿no? Como para de repente perfilarse para jugar fútbol. Sí, sí, ojalá. Le gusta bastante el fútbol y ojalá que siga así, pues, ¿no? Nadie sabe después qué va a ser. Por el tercer puesto, también en penales, la Negrita venció a Esclavas. Isabel Aguilar había metido dos goles con los que parecían quedarse con la victoria. Sin embargo, el empate llegaría con dos tantos de Milagros Espinosa. En penales, Jiménez Neira era la única que anotaba el gol y, en consecuencia, le daba el triunfo a la Negrita. ¡Gracias!